En la décimo tercera calle oriente del barrio El Calvario se encuentra ubicada una fuga de aguas negras que según los habitantes surgió desde la semana pasada y a pesar de que la reportaron con la institución pertinente, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta. Este problema está desde la semana pasada, desde el día lunes está, ya van varios días, ya se dio aviso a la institución de ANDA, ellos ya están enterados, hasta un video se les había mandado también al director de San Miguel, pero no sabemos hasta cuándo, el llamado es a que tomen las cartas en el asunto y traten la manera de arreglar rápido esto porque esto afecta la salud de los vecinos, todos los vecinos acá estamos soportando este mal olor. La preocupación por parte de los residentes es que pueda proliferarse criaderos de zancudos y otros insectos, también algunas enfermedades y que con ellos se afecte gravemente su salud. También la contaminación que siempre genera y siempre van a haber síntomas en cuanto a la salud, así que estamos haciendo el llamado para que de manera inmediata puedan atender esta necesidad que hay, que es competencia de ellos, pedirles de favor de que vengan a solucionar este problema que está afectando grandemente aquí a los habitantes de la final 13 calle oriente, barrio El Calvario. Aguas negras, son aguas negras, por eso el mal olor que genera, la contaminación y también que cada día estamos viendo que está emanando más líquido, contaminante, así que ese es el llamado que hacemos a la institución de ANDA. Los habitantes de barrio El Calvario hacen un llamado a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA a que en la mayor prontitud posible puedan apersonarse a reparar dicha fuga de aguas negras, de lo contrario se abocarán a otras instancias. Con imágenes de Alberto Portillo, Sarai Díaz, Impacto Noticias.